Mi princesa Sofía, mi niño Brian Jonas Jesús, su amor Anita Barrio Guadalupano Electro Boys, proyectando el entorno sonidero Electro Boys Cubiánova Mi compadre La Loca y su esposa que esta noche vinieron a bailar con César Juárez Para el Pepe y los hijos del quinto patio Cubiánova Es una noche pa' bailar, es una noche pa' gozar los éxitos de César Juárez Cubiánova La mano de casa Tremunda Manamazo, licenciado En Chile, el rapocito, el menudo Desde el lugar de aquí, todos Es un éxito Papalón del Nascar Edgar Sinto El Tazo, su pequeño mané del Cagüel En Chile, el menudo Anel de Jesús, su amor Anita Barrio Guadalupano Tú, Lidalgo Panamá ¡Panamá! 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 Marisol Wiscosito Llegó el pavo Mi aingao Mi chamaco Chuchito Y la organización De regreso De regreso Gracias a Dios Llegó el cabecita de León Pequeña Rose Siempre fantasma Son al norte Pista Niña del barrio El nombre del cartulaje Me juraste que no sería Tu amigo que yo iba a ser El grab Todo lo vino fantasma Se le mentiste y tú jugaste Con mi pobre corazón El famoso El plan Después tú me dijiste que no Organización Niña del barrio Va a ser así Dax el dago Siempre fantasma Ando naste como un niño Sin juguete Quedó Mi aingao Cáser No vuelvo a seguir así Niña del barrio Se acaba la barra Dax el dago Siente un gran dolor Siente un gran dolor Todos dicen Uno, dos y tres Un gran dolor Yo digo tres, dos, uno Como los maníacos trece Sí o no El manachín El chema Maldito Cabo tres Éxito Para la organización Más cabrona Los impactantes De sabor El famoso Escribe Chévere Chévere Y su plaquita Quiero que me vayan En esa ciudad Un placer En Panamá Volverte a ver Mi barrio Por el oso Vengo a reconocer Mi chavaco Perlón González DJ Pito Finita Eri Panamá Panamá Me juraste que no sabía Que yo iba a ser tu amor Antonio Sondo Y su esposa La pareja ideal Príncipe Salsero Pobre corazón Desamantado Loco Loco Que no tenía remedio Que estupen Barrio 27 Y Chiqui Y su amor Susi En los juguetes Que dolores Que yo siento No puedo seguir En la sección Que llevamos La cumbia En el presente Ritmo Y sabor Con procesador Primo Cresci Blanquita Hidalgo El Ranas Peque Poño Y Manzón Es un éxito ¡Olelo! A la organización Más cabrona Los impactantes Del sabor A Nene Oscar En Valencia En Los Ángeles California Desalineados Artillas Lobos Podos Machas Esgápano Cabia Bueno Desalineado Me voy a mandar Un saludo A Chino David El famoso Mosco Hasta Sacramento California Yo iba a ser Tu amor De pronto Me engañaste Me mentiste El mamazo Penis Y su amor Es mi peña Pues tú me dijiste Que no tenía remedio Que esto iba a ser así El pasado Muere El presente Vive El recuerdo El dolor El dolor El que yo siento La vida sigue como en los viejos tiempos Siento un gran dolor La organización Bofa Siento Chichillo Para la organización Edudos En el bendito pueblo mágico Donde hay un chorro de agua El baile El baile sigue Para disfrutar El pandeón Para descansar Jesús Aleir Rigo Semerino Juan Carlos José Manuel Arrepentido Mi señal En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Día conmigo que yo iba a ser tu amor Maníacos 13 De pronto nos pusimos Patachito Adoro Chema Borrego Chapo Maldito cabo 3 El remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste Como un niño Sin juguete Que dolor El que yo siento No puedo seguir así Siento un qué Siento un gran dolor El cabo Rubén Jiménez Ya sé la banda de Pachuca y Dale Dolor La banda que te quiere es César Dolor Luglan 12 Mandacito Barranca Salsera Don Lucas Luis Salsito Chapas Charqueta Princesa Zumbia Mi niño Brian Jonas Jesús Amor Anita Baro Guadalupano Princesa Tu te llamas Monse Pequeño Un liar Condito Ardilla De maravilla Caudillo Del Giarri El Chucky Panamazo Bueno hay bastantes mujeres Muy guapas Muy hermosas Gracias por acompañarnos Caballeros Sabran bien los ojos para ver el famoso chino hasta los Estados Unidos Licenciado Esta noche Los fantásticos 10 Paco Poco Pero loco La banda de la cañada Grande Panamazo Para ellos Saludos Saludos Virgencita De Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida los caudillos El marrano El marrano El marrano El marrano El marrano Cesar Juárez Un padre pide Paz Un cholo Vive la raza Maniacos 13 Batachín El Tiódoro El Chema El Borrego El Chopin El maldito Gabo 13 Pónganse a bailar Saludos a los niños Sin permiso Y el famoso Pato Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger